de vuelta, de vuelta, con Sin Filtro Radio Show, CACU 94.5, La Invencible. Más adelante viene la pregunta de la Amelia, pero antes, ay no, usted sabe que este es un país que hay temas, que cualquier tema de actualidad hace que temas de interés nacional, nadie lo toque. Por ejemplo, aquí ahora mismo todo es César el abusador, y que un primo de un hermano de una tía de César el abusador tuvo un accidente, ya ese es el tema, ¿no? Ya. Aquí hay temas importantes, y por ejemplo, aquí existe ahora mismo una epidemia, un brote de dengue, que está muriendo gente, mi hermano, por el dengue. Sí. Que eso no tiene madre. Y entonces tenemos un ministerio de salud pública que está ahí, que no está haciendo su trabajo, hay que decirlo, que nos está informando a la población dominicana, y donde quiera que uno habla con gente, dice, no, pero está el fulanito, está acá, los hijos tienen dengue. Ahora mismo existe un brote de dengue en San José de Ocoa, en la provincia, San José de Ocoa, en gran parte de las provincias del sur profundo, un brote de dengue muy grande, y entonces el ministro, Rafael Sánchez Cárdenas, estamos viendo que lo que quiere, si se quiere, es ocultar la realidad del dengue. Las estadísticas más recientes con relación al dengue es la siguiente. En el año 2015, la República Dominicana, y yo nunca creo mucho en esta cifra, porque nunca dan los números reales, en el año 2015 tuvimos 3.800 casos de dengue. En el año 2017 tuvimos 762 casos, en el 2018 661 casos, y en lo que va del 2019 tenemos 7.324 casos. O sea. De muerte. Sí, sí. De contagio. De contagio. Hasta el día de hoy, dice el ministerio, que no le creo, porque son más, porque solo en San José de Ocoa, ya va más de 10 muertos, y hasta el día de hoy, dice por aquí esta estadística que obtuve, que van unos 43 fallecidos, en todo este año 2019. Está el dengue acabando, está convertido en una epidemia, entonces este es un país que nada, que todo es chelcha, que todo es redes sociales, que ahorita bullying hace un video, que si yo qué, y ya, y el tema es ese, y entonces ese ministerio, y tengo amigos ahí en el área de comunicación, porque no quiero que mañana me estén llamando, no, 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 no. El compromiso de este programa es un compromiso social que tenemos, y este es un tema que está afectando bastante a la población dominicana. Tú sabes lo que es tener un brote de dengue, mi hermano, que la gente se está muriendo, y tenemos un ministerio de salud pública que no está haciendo el trabajo. Te diré algo, si de una u otra forma, del ministerio de salud pública, se comunican con nosotros, y nos envían una campaña que tengan ahora mismo activa en los medios de comunicación, nosotros hasta los apoyamos, porque si tú te bien fijas, en las cifras que tú diste, Robert, en el dos mil diecisiete, perdón, dos mil dieciséis, tres mil y pico, ¿verdad? Sí. Dos mil diecisiete, seteciento y pico, dos mil dieciocho, seisciento y pico. Y en lo que va del dos mil diecinueve. Siete mil trescientos veinticuatro casos de dengue. O sea, si sumamos tres años, ni siquiera llegamos a la cifra de la que vamos en lo que va de año del dos mil diecinueve. Eso es así. Hay que tomar cartas en el asunto, y entiendo que el ministerio de salud pública está haciendo caso omiso a esta situación. Debemos concientizar a la república dominicana sobre el brote de dengue que tenemos. Tú sales para los hospitales a nivel rural, y tú te encuentras, mi hermano, que la gente no encuentra qué hacer. Los niños están muriendo, porque la, ¿cuáles son las personas más vulnerables? Los niños. Los niños. Y los envejecientes con el caso del dengue. Vamos a conversar con el público, porque estamos seguros que la gente conoce de muchísimos casos de gente cercana, o que murió de dengue, que está afectado del dengue, y entonces, el presupuesto que maneja el ministerio de salud pública, es un presupuesto bastante alto, y aquí, lamentablemente, los hospitales y las clínicas privadas, las clínicas públicas, los hospitales, básicamente, no tienen, no están equipados, no medican como debe ser, y van los niños y se muerden, y punto, y aquí no pasa nada. Robert, es que lamentablemente, tú vas aquí a una clínica. Ah, me duele esto, ven, un suero, vayas para tu casa. Y ya, ya. Es así. O sea, tú tienes fiebre, que me imagino, o sea, que los síntomas del dengue son que tú te sientes desganado, este, la fiebre, eh, eh, en 40, eh, los glóbulos blancos te bajan, o sea, yo no sé de eso, yo no soy médico. Sí, es así. Estoy poniendo un ejemplo. Las plaquetas. Las plaquetas en el suelo. Ah, aunque tiene un suegro, pum, 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 pues, te fuiste, ya, te lo subí. No. Por eso es que se mueren tantas personas, Robert, porque también, aparte de, de que no todo el mundo tiene el dinero para costearse una buena clínica, donde le puedan dar un seguimiento y un tratamiento que puedan ayudar a que no, a que estos niños no puedan perder la vida. Señores, vamos a concientizar, o sea, es un asunto de concientizar a la población de que hay un brote de dengue, que hay que tratar de cuidar, de que no se, no, no se acumule agua en los patios, que si tú tienes un recipiente abandonado, que no tenga agua, o sea, es tratar de concientizar al pueblo dominicano, porque si no, no vamos a joder todo. Estamos en plena temporada ciclónica, que de hecho se supone que ya, en las próximas horas se acerca un huracán que amenaza bastante gran parte de la República Dominicana. Bueno, gracias a Dios, estaba viendo una actualización, se ha desviado, pero va a llover. Estoy seguro que va, habrá mucha agua el fin de semana. Y entonces, el ministro, repito su nombre, Rafael Sánchez Cárdenas, es el ministro de Salud Pública, queremos aquí, y me autoriza uno de los productores ejecutivos de Sin Filtro, David Jiménez, me dice David, que si el ministerio tiene un spot para concientizar, que lo envíen, que lo envíen, que de manera gratuita, se lo vamos a colocar aquí en cada bloque, en cada break de comerciales, lo vamos a colocar dos veces, para nosotros como programa, hacer el aporte que no está haciendo el ministerio. Yo entré a las redes sociales del Ministerio de Salud Pública, y ahí no tienen un dato específico, un dato preciso, con relación a lo que está pasando con el dengue, pero tampoco tú te encuentras con un spot, tampoco tú te encuentras con un mensaje de prevención a la población, pero y entonces, y este presupuesto que manejan estas entidades gubernamentales, como es el Ministerio de Salud Pública. Claro. Pero y entonces. ¿Qué se está haciendo? Pero sabrá Danilo eso. No. O aquí ya como Danilo no va, entonces, esos tigres hacen lo que le dé la gana. Ya, que se que se cojone el país. Porque ese es el problema, porque que los presidentes en paisitos como estos, pegados con saliva, nunca dicen no voy. Porque que entonces los ministros, comienzan a hacer lo que quieran. La persona cercana, no, ya se desentienden. Ya lo que quieren es que le ponga el ojo el que va, el que viene. Ah, el que viene está fulano, entonces no puede ser esa vaina. Buenas. Hello. Sí, buenas. Saludos. Miren, el tratar ese tema solamente con la prevención, es muy buena la prevención, pero aquí hay un problema social que se arrastra desde el la fundación de la república. Es que aquí no ha podido haber un gobierno que solucione el problema del agua. El problema del dengue es un problema de países pobres. Sí. Usted no tiene ya agua en la llave, no tiene agua en el grifo, entonces usted tiene que almacenar agua. Tiene que acumular, sí. Entonces es un problema de pobreza que lamentablemente a ningún gobierno, ningún estado, se ha querido poner los pantalones y cumplirle por lo menos con una de las necesidades básicas que tiene este país. Y hablan de crecimiento, y hablan de modernidad, y hablan de qué sé yo qué. Tenemos un metro, tenemos qué sé yo qué, pero no hay agua en las llaves, que es básico. Y esa es la vergüenza que debería darle a todos políticos, su pasangre, que no han mal gobernado. Eso es lo que sucede. Ciertamente, tanto el dengue como la lextopirosis, sarampión, la malaria, esas son enfermedades de países tercermundistas, donde carecemos de servicios básicos, porque ciertamente tenemos un servicio muy deprimente de la calidad del agua potable, aquí no existe un drenaje pluvial eficiente, ciertamente aquí no existen políticas públicas que vayan en favor de la población. Es que somos culpables todos. Ahora bien, ese Ministerio de Salud Pública no está haciendo el trabajo ni está orientando a la población y diciéndole en base a cuáles estadísticas son. En Ocoa, yo estoy tratando de comunicarme con mi amigo Jovine y tratar de localizar al director general del hospital público allá en Ocoa, y no me ha sido posible esta tarde, porque quiero conocer las cifras exactas. Saludos. Alola, fiera de pelado. Dale, fiera. Mira, Robert, difiero contigo, porque eso es cuestión de lo del dengue, un tema viejo, y es cuestión de cultura, nosotros como sociedad que debemos combatirlo, porque es un tema viejo que se ha hablado bastante. Y, por ejemplo, me tocó el caso personal de que mi hijo contrajo dengue, y en mi casa no hay ese tipo de tema de acumulación de agua. ¿Y qué pasa? Yo le llevo una clínica, que me reservo el nombre, y con 40 de fiebre me despachan el niño. Yo llamo a la pediatra y la pediatra me dice, miren, las clínicas de este país no están capacitados. Vete a un hospital público, que eso se vive día a día, y tengo que decirte que yo recibí la mejor atención teniendo seguro y teniendo recursos para poder pagar una clínica, gracias a Dios. Y en un hospital fue que recibí el mejor servicio para tratar a mi hijo. Te felicitamos, qué bueno que tú eras una de las excepciones, que lograste eso, pero por ejemplo, en el sur profundo, que nada llega, que yo he escuchado la frase, una frase muy vieja que dice que el sur también existe, el sur nada más existe en este país, para contar a la gente cuando hay un censo, o para que voten. En el sur existe ahora mismo una epidemia de dengue, que la gente se está muriendo, mi hermano, se está muriendo la gente. Y entonces, buenas, buenas, saludos, eh, Indiana. Dale, Indiana. Yo de verdad que felicito, eh, esta labor que ustedes están haciendo, porque es muy, muy, muy alarmante. Me tocó de cerca un caso de ver fallecer a un bebé que conocía por el dengue. Reciente. Y sí, hace como cuatro días. Wow. Y es increíble cómo pasan esos casos a diario. Yo estaba, mi esposo estaba en la clínica, y veía, escuchaba las noticias de los médicos, diciéndole, padre, tu hijo falleció por el dengue. Entonces, la población está ciega, yo hasta ese momento también, porque como no están haciendo campañas masivas, como el gobierno nos está preocupando, salud pública, por concientizar a la gente, uno lamentablemente toma medidas cuando pasan este tipo de situaciones tan trágicas. Qué bueno que ustedes están aportando su granito de arena, y lo de poner el spot totalmente gratuito, ojalá que salud pública lo tome, tome esa medida, y de verdad que sería, ya que ellos no se preocupan, sería para la sociedad una labor excelente la que ustedes harían, ustedes no se imaginan el bien que ustedes hacen con simplemente ofrecerse y ser entes voceros de la situación tan grave por la que estamos pasando. Estoy viendo. Agradezco muchísimo que ustedes estén tomando las atribuciones de concientizar a la gente, ya que el gobierno no lo está haciendo. Muchas gracias, dama, eso es un compromiso social que tenemos como programa. ¿No sabe muchas veces lo difícil que le es a una madre poder tener una criatura? Pero bueno, y que por falta de concientización, de que no llega un mensaje. Y de voluntad política. Y de voluntad de un ministerio que maneja recursos para esto, y que tú pierdas a tu bebé. Eso es frustrante, que un niño de un mes pierda la vida por falta de concientización, que ahora mismo, mira, o sea, todo el mundo está en cualquier cosa, menos en esto. Menos en eso. Señora, el dengue está acabando con nuestras, nuestros envejecientes y nuestros niños. Y este maldito país nama es César el Abusador. César el Abusador, que al final no lo van a agarrar nada. Al final no lo van a agarrar nada y nada. Y ahorita otro tema entretiene a este país. Y ahorita otro tema entretiene a este país. Y los temas de verdad, mi hermano, nada. Y los niños muriéndose. Y nada. Y este país nada. Estoy viendo la cuenta del ministerio, del ministerio de salud pública, la de Twitter, por lo menos, que son las cuentas que ellos más utilizan. Y lo que estoy viendo aquí, que ellos le están dando retweet a todo lo que publica el COE, con relación a la tormenta Dorian, que se acerca al país. Es la información que vía, por lo menos, la cuenta de Twitter, está ofreciendo ese ministerio de salud pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vía redes sociales, que la gente hoy en día está muy conectada a teléfonos. Puede también existir una política de prevención. Usted puede comprar en esas plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, invertirle esos 100 o 100 dólares al ministerio. Ese departamento de relaciones públicas, de publicidad digital, y orientar a las personas por ahí. ¿Qué están haciendo con el presupuesto que se maneja de publicidad? Nadie está haciendo nada aquí. Aquí nadie está haciendo nada. Aquí es un termita tras otro, y otro termita tras otro, y chelcha, y chelcha, y chelcha, y chelcha, y ya. Y combo, y vaina, y chelcha. No puede ser. Mañana están ellos sensibles, no porque vengan. Oye, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo como programa? Es que este programa que tiene una amplia cobertura, y que tenemos una audiencia real, de manera gratuita, que aquí, el costo publicitario está muy bien posicionado, gracias a Dios, y para pagar aquí tendría que ser un dineral. Nosotros de manera gratuita estamos ofreciendo que por lo menos el Ministerio de Salud Pública envíe un spot aquí. Tenemos un spot de prevención sobre el dengue, de cápsulas, de prevenir, algunos tips a los padres. Vamos a colocarlo gratuito. Ni eso hacen. Ni eso van a hacer. No, pero no. Por eso que te paitas. Este es el show que está matando por las tardes. ¿Cómo que se llama? Sin filtro radio.